¡Mira, Cridia! Ya no queda nadie. Hace unos instantes, el santuario estaba repleto de fieles que venían a honrar a la diosa. ¿Dónde estarán ahora? Están en el atrio Urice. Allí terminarán de celebrar el día de las ofrendas, entre cánticos de alabanza y bailes rituales. Comerán los dulces sagrados y beberán hidromiel hasta la madrugada. Hoy es un día de felicidad para el pueblo cartaginés. ¿Felicidad? ¡Qué hermosa palabra! Parece estar formada de vino y agua. Al igual que el vino, calienta el corazón y embota los sentidos. Pero como el agua, si intentas atraparla, Urice se escapa entre las manos. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Mira a la diosa! ¡Qué hermosa está con el sagrado velo entre los brazos! ¡Quisiera pasar la vida entre sus pliegues! ¡Eurice, no seas irreverente! Solo las más altas sacerdotisas pueden acercarse al velo sagrado. No es irreverencia, gritia. Es devoción. Es alegría. Hoy no cabe la tristeza en ningún corazón cartaginés. Te he ofrecido mis plegarias día a día. He implorado tus favores. Pero permaneces distante y silenciosa. Oh, Gran Tani, podrás ayudarme. Mi princesa, alegra el semblante y elimina de tu frente la sombra de angustia. Desde que Aníbal marchó a Sagunto, no estás en ti. Comes poco y duermes mal. ¿Qué te aflige? Aya, a ti nunca pude ocultarte nada. No soy feliz sin mi esposo. Me corro de la incertidumbre. Paso los días implorando por su vida. Le necesito aquí, conmigo. Le necesitamos todos, encartadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!